En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gracias por ver el video.